Amor, eres tú la luz que alumbra mi caminar, el mundo que contigo quise imaginar y ahora que te tengo entre mis brazos nadie nos puede separar Amor, déjame contarte toda la verdad, sin ti nada me vale y todo me da igual No quiero que te marches de mi vera, no quiero volver a llorar Tu mirada me provoca y me hace soñar, entregarme en tu cama, mamá, ven y otra nada Eres tú quien me da la alegría, eres tú quien me devuelve la brilla Amor, caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti seré capaz de lo que haces sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor, que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti seré capaz de lo que haces sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor, que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti seré capaz de lo que haces sin medida Quiero volver a llorar, tu mirada me provoca y me hace soñar, entregarme en tu cama, mamá, ven y otra nada Eres tú quien me da la alegría Amor, eres tú la luz que logra mi caminar, el mundo que contigo quise imaginar Y ahora que te tengo entre mis brazos, nadie nos puede separar Amor, déjame contarte toda la verdad, sin ti nada me vale y todo me da igual No quiero que te marches de mi vera, eres tú quien me devuelve la brilla Amor, caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti seré capaz de lo que haces sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor, que sale del corazón, amor